hola amigos que tal como están espero en diosito lindo que se encuentren bien gozando de buena salud todos nuestros queridos suscriptores pues este vídeo pues lo estamos haciendo especialmente porque un querido suscriptor más que todo el camarógrafo pues él hizo a bien pues con su grandísima voluntad pues mandarnos a obsequiar algo ustedes saben que aquí en nuestro país pues por muy mínima que sea algo que nos manden a regalar pues aquí es bienvenido y es grande así es de que nosotros le agradecemos muchísimo a él pues y como ven aquí está de todo lo que lo que le ha enviado como decimos nosotros siempre gritamos con el ejemplo aquí está lo que le dio y aquí están todas las personas a quienes se les va a entregar este cada regalito especialmente para cada uno de ellos menos para él no hay nada de parte lo de muchísimas gracias que mi dios me lo proteja siempre pues también que me lo tenga gozando de buena salud pues con la oportunidad de pues de que yo lo vendría con su trabajo siempre y que supere que siempre siga adelante pues allí pues no sé cualquiera de ustedes les va a dar algún agradecimiento a él que se haya acordado de ustedes yo lo deseo es que también dios lo tenga con salud porque es lo principal de estar con salud y que ya con salud no puedes en el trabajo puede estar fijo siempre y que dios lo bendiga bueno pues yo de mi parte les sabré decir al camarógrafo le doy las gracias por estos humildes obsequios que con todo amor y cariño pues él ha mandado para nosotros pues le agradezco mucho y a la vez le digo que lo extraño y quisiera que estuviera aquí conmigo yo también le agradezco mucho por todo lo que ha hecho con nosotros y que el ciclo lo bendiga y muchísimas gracias y ya le voy a mandar mucho salud que ellos me lo tenga con bien salud y que nunca le falte la comida y que siga adelante que se ponga por sus sueños y que muchas gracias y que dios lo bendiga y los proteja siempre en cualquier lugar donde se encuentre bien dicho bien dicho bien dicho no pues yo darle gracias a él por el regalo que los ha mandado y que diosito lo siga cuidando a donde esté y que él siga bien esto lo saqué de las cajas porque llevan así mucho bien de esto pues esto es es lo mío va no sé esto es lo mío y un reloj que le mandaron también gracias también un reloj un reloj o nada son bromas ok aquella que está allá es de manuel son puras bromas pontele pausa para dejarle bueno esto es para el chino flores y aquí un reloj también aquí se lo estoy entregando el candidato a la presidencia el perfume este el rollo y aquí estoy con mi maletita a mí de camarógrafo y muchas gracias por acordarse de mí y pues que dios lo bendiga siempre por acordarse como dije al principio y que en su trabajo que todo le vaya bien acá estamos con la familia completita solo falta usted que lo extrañamos un montón pero si no era así o si nos tuviéramos con esto por la mano gracias Macajú Macajú ya y y ya ya Bueno, como dijimos de Dios, es verdad que le agradecemos por todo lo que hace por nosotros y gracias por acordarse y también, como dijimos, primero la salud y después el trabajo y que Dios lo cuide con salud y que no le falte el trabajo, que le dé fuerza. Sí, muchas gracias. Y yo aquí le voy a entregar una capa, te mando este Giovanni, ¿ok? Para ti, ¿ok? Gracias. Gracias por esto, por esto que lo has mandado, muchísimas gracias y que el Tito lo bendiga siempre. Y aquí también le voy a entregar un relojito. Gracias, le agradezco mucho. ¡Gracias!